¡Qué dolor siento en el alma el tenerme que alejar! De mis hijos y mi esposa a un país muy lejano Buscando un bienestar para poder subsistir Sin saber cuándo regreso otra vez a mi país Sin saber cuándo regreso otra vez a mi país ¡Qué dolor siento en el alma el tenerme que alejar! El estar lejos de ella el tiempo se me hace largo Y las horas son eternas sin poderlas compartir Con mis hijos y mi esposa que están tan lejos de mí Cuando regresaré a mi país al calor de mis seres queridos Donde tantas cosas viví Amores, historias y grandes amigos Esta ausencia que es tan larga La soledad que se siente con nadie yo la comparto Ni a nadie se la deseo Cuántos hogares se pierde por ambición al dinero Después de tenerlo todo Con el tiempo se ha perdido Con el tiempo se lamenta Con el tiempo se lamenta Cuando todo se ha perdido